La Prensa Gráfica apuesta por una mirada propia, más selectiva, ordenada y clara. El rediseño de nuestro sitio web fue creado poniendo el foco en una nueva experiencia intuitiva y audible. Narrativas visuales en beneficio de las historias. Una experiencia de navegación inmediata y de calidad desde cualquier dispositivo. Entra hoy a laprensagrafica.com y descúbrelo.